Ahora... Springcito Vale, a ver la productividad de Spring mientras esta abaniendo de Twitch Me voy a botar para la cámara Ok, ok, ok Antes que nada, me presento Soy un mejor conocido Salud, ¿cómo te vas? ¿Sabes? Me habla francés Me habla francés Todos me conocen con ese nombre Y en este video Les voy a resumir mi historia Para que me conozcan un documento mejor Porque nada, no hago esto hace una banda Porque bueno, es bastante complicado hacer este video Estos videos, me da paja hacerlo Pero me puse la 10 y ya que estoy bañado También lo hago Nada, empecemos Mi vida arranca un miércoles Para ser exactos Un miércoles 11 de octubre del 2000 Literalmente El 2000 Mis viejos serían Hugo, Silvia Y tendría una hermana que... Va, tengo una hermana que se llama... Tengo una hermana, what? Se daría en la ciudad de Santa Fe Para los que no conozcan La ciudad de Santa Fe Se encuentra en Argentina Es justo una gotita en el mapa Es la provincia donde nació Messi Aunque nació en Rosario Es... Santa Fe está en Rosario por las dudas Y se encuentra Colón de Santa Fe El club del cual soy hincha De nacimiento por mi abuelo Que se lo pasó a mi viejo Y mi viejo me lo pasó a mi Ya saben eso que se pasa entre familia Mi nombre completo sería Iván Raúl Buajeruc Se dice así, Buajeruc Ya sé que parece raro mi apellido Pero es así Iván viene de que... No sé, queda re piola No, en realidad soy vieja Porque es un nombre Que tiene origen eslavo Y combinaba bien con mi apellido No sé, alguna flasheada de esas Raúl viene de mi abuelo Que se llamaba Raúl Guajeruc Resumido Como Guaje No sé de dónde viene este apellido Supuestamente es ucraniano Y es el apellido único Es un apellido único en el mundo Cranio, guato De mi familia Y nadie más No sepa, busquen Facebook Ahora le... Es re fácil lo que se da Sprint, ¿no? Y que su apellido es tan... Único Agustín Muchas gracias Les voy a hablar un toque de mi infancia No me acuerdo tantas cosas Porque... Hacía... Pelotudeces Tipo nada del otro mundo Jugaba al fútbol en una escuelita Dibujaba Creaba empresas ficticias Y acá es donde surgió el nombre de Sprint Con la D al final Aunque después solo me llamaban Sprint Porque me saqué la D Porque era un juego de palabras De Speed O sea, era un quilombo de cosas ahí Pero me gustaba mucho la palabra Speed Y quedaba re fachera Y dije Ok, era un juego de palabras acá Creo que Sprint Aunque bueno Después la gente le gusta decir Sprint Estaba totalmente pelado O sea, no tan pelado Y medio exagerado Pero sí No me dejaban ni crecer un poquito el flequillo, boludo Después fui arrancando a estudiar en una escuela Me cambié en tercer grado igual de escuela Así que no recuerdo casi nada de esa etapa de primero a tercero Ya que conocí gente Pero fue todo muy rápido Pero después en la nueva escuela Hice bastantes amigos que estos después me incentivaron a hacerme el canal de YouTube Pero antes, antes de mis amigos en la escuela Mi primo, que se llama Octavio Me hizo conocer todo el mundo del gaming Mayormente con los juegos de Play Doh Ya que él tenía tipo la Play en la casa Entonces yo iba, veía como jugaba la Play No sé, jugaba antes Me hablé Octavio Jugábamos viciar en lo de mi abuela Tipo nos quedábamos a dormir Ya que ahí tipo Habían unas compu porque trabajaba la gente Entonces usábamos las compu donde trabajaban Y jugábamos a juegos Y cuando descargábamos juegos Era re complicado descargar el juego en esa época, boludo Porque, posta, descargabas cualquier cosa Podías llegar a tener más virus que la mierda Y nada, después me mostró juegos como el Kirby El CS 1.6 Que ese viciábamos una banda en ByFootballDay Muchos conocerán ese mapa El mapa del Counter 1.6 Muy clásico Y como último Me mostró el Minecraft Bien Bien Mi primer nick del Minecraft Que era Yo soy del más Y me preguntarán ¿Por qué te pusiste ese nick? Me quería poner Yo soy el más capo Pero flasheé que se podían poner una banda de caracteres Y no se podía Y quedó Yo soy del más Y era mi cuenta no premium Que usaba para entrar a los servidores no premium Después me cambié el nombre y todo Pero fue mi primer nick de Minecraft Por así decirlo Bueno, ahora volvemos a la escuela La misma escuela en la cual arranqué el primario Yo también inicié el secundario Que solo hice amigos nuevos también Me la pasaba jugando a jueguitos del celular Literalmente porque Me acuerdo que el primer año Fue donde tuve mi primer celular Me dejaban usar el celular algunas veces en la escuela Entonces aprovechaba y viciaba una banda los jueguitos de celular Literalmente había uno que se llamaba Poplock Que no sé Estaba top 1 Poplock Semanal siempre amigo Viciaba solo juegos Todos iban al recreo a boludear Yo me quedaba viciando con los jueguitos de celular Era una locura Entonces no socializaba casi nunca con Mis amigos nuevos Pero ahí estaban Tipo era como Que onda todo bien Todo tranca Hablábamos que alguna que otra boludez Y la pasábamos piola También me rompieron un poco más el orto Con las pruebas Exámenes Ahí que tipo bueno Tenía una nueva exigencia Yo estaba acostumbrado mucho a no estudiar nada No hacer nada Entonces Me sabía que era Es una escuela como 16, 17 Entonces tipo Ahí Los primeros exámenes digamos que no me fue tan bien Pero me fui acostumbrando a la secundaria Con el tiempo Pero en la secundaria Arrancó lo que vendría a ser Mi era Yutuber Yutuber Si Mi era yutuber Arrancó en el 2011-2012 aproximadamente No recuerdo muy bien Porque queríamos con mis amigos Subir una serie skyblogs Realmente no se cual flasheamos todos Pero 2011-2012 Aquí tenía 11-12 años Si nació en el 2000-2012 ¿La secundaria qué es? Porque para mí la secundaria Es 15 pero En los países es complicado Es complicado Es complicado Es complicado Porque ¿Cómo funciona la escuela en Argentina? Bueno No sé si en la TAM siempre es lo mismo Porque En Francia tienes la escuela hasta los 10 Y luego entras en la escuela de los 11 A los 15 Así que ¿Cómo? ¿Cómo es la escuela a las 11? Y a los 15 En general es 12 años Vale entiendo que la secundaria es Lo college En general es el secundario básico de 12 a 15 Approx y superior al 16 Ah vale Entonces esto El secundario básico Es lo que Lo que en Francia hace si empieza a los 11 Entiendo Ok Vale Es que en Francia no se llama Primera y Segundaria Así que estaba un poco perdido Vale, vale, vale Entiendo De la nada dijimos Che ¿Por qué no hacemos una serie Skyblog? Yo lo grabo y lo subo a mi canal de YouTube Que no tengo Así que Decí que flasheamos esa igual Porque si no nunca hubiera empezado a hacer videos Y saben que lo más difícil es empezar Ese canal Igualmente Que se llamaba Iván Gamer Lo terminé borrando Porque había hecho Mucho sub por sub La verdad que tipo Estaba muy como Concentrado en subir suscriptores Que esto es lo que lo otro Y lo que yo estaba haciendo en ese momento Eran grupos de Facebook Hacer sub por sub Madre mía Spring Básicamente yo me suscribí al canal de un chabón que también quería crecer Y este chabón que quería crecer se suscribía al mío Y así íbamos ganando suscriptores medianamente inactivos Porque no se suscribían por el contenido Sino que se suscribían porque yo me suscribía a sus canales Era medio raro Tipo en realidad no servía de nada Entonces yo me di cuenta de eso Y terminé borrando el canal Porque eran puros seguidores inactivos Aunque eran 500 subs Eran 500 subs inactivos Entonces dije Ya fue Borro el canal Me hago otro Pero también a la par tenía un canal de Jao Que bueno ahí en el canal de Jao Flashé que quería ser director de cine de Jao Jao era un mundo virtual Que nada Se podía hacer bastantes cosas Hice un videoclip de Tinder De Tinder Mira lo que digo De Timber Y también hice un rap Que muchos conocerán Lo hice a los 12 años Por favor no me critiquen Que hice un rap Para un concurso de este mismo juego Que había que hacer un rap de vikingos Que ahora se los voy a poner un poco ¿Qué? Después del fracaso de mis dos anteriores canales Pero que a la vez Me sirvió bastante de experiencia De cosas que tenía que hacer Y cosas que no tenía que hacer Para arrancar un canal mejor Llegó el turno de Spring de MC Que acá vino justamente El nombre que tenía antes De mi empresa ficticia Spring Y le agregué MC Porque estaba acostumbrado a subir Contenido de Minecraft Y no es el Spring de MC Que conocen hoy en día Ojo Es un canal Antiguo En el cual subía videos randoms Como recopilaciones de risas Tipo el típico video de risa este De gatos que se caen ¿En serio? Montajes de Minecraft Y mi serie más popular De ese canal Era canciones que escuchaste Pero no sabes el nombre Realmente era un canal De... O sea, variedad pura Pero era como Más que nada Me sirvió mucho Para aprender a editar Y hacer cosas nuevas Ese canal, sinceramente Todo esto fue Más o menos En el 2014 Ese canal Me costó una banda crecer Porque justamente No tenía un contenido Específico Sino que subía muchas cosas Lo que me pintaba subir Lo subía Y me costó un año En llegar a los 5.000 suscriptores Amigos, yo estaba Demasiado feliz De todo lo que había logrado En ese canal Aunque haya sido A paso tortuga Realmente En ese mismo tiempo Cuando estaba con... En dos únicas cosas además En Minecraft Un youtuber muy conocido En ese momento Que le gustaba hacer videos De trolleos Explico más o menos Lo que es un trolleo Es un video de broma Más que nada Haciendo una broma A alguien Mayormente pesada Mientras Está jugando algo de fondo Básicamente Empezó nada A usar Mis videos Empezó a usar mis videos De fondo O sea, como él grababa Los trolleos estos Por llamada Y no tenía un video Un juego de fondo Lo que hacía era Grabar el video de broma Lo subía Y de fondo ponía mis videos Le robaba Dejar crédito alguno Y así El chabón Hacía creer a la gente De que era Él el que estaba jugando Y eso que yo no jugaba Tan bien, boludo Pero era como que El chabón le gustaba Mis montajes que hacía En ese momento De Skywars Y esto que lo otro Le gustaban mis montajes Montajes Básicamente yo jugando Con música de fondo Él agarraba eso Lo ponía en su video Le sacaba la música de fondo Y dejaba La broma que hacía El punto es Que me contacté Con este chabón Que se llamaba Haru Games Que en ese momento Amigo En ese momento Tenía 350.000 Suscriptores ¿Sabes lo que era? En ese momento Tener 350.000 ¿En 2014? Realmente No sé Era el Rubius 2 Era muy complicado Tener esa cifra De suscriptores Boludo Para llegar a un acuerdo Tipo lo contacté Para llegar a un acuerdo El cual Él Me iba A promocionar Mi canal Si yo le hacía Montajes personalizados ¿Qué sería esto? Yo grababa En mes de videos Montajes para mi canal O sea En mes de subir videos Jugando en mi canal Hacía un video Personalmente Para sus Bromas O sea Yo jugaba Grababa el video Que genial Lo subían oculto Ahí Mondo empresa Y ponía ese video De fondo En sus bromas Para que se vea Un juego Mientras él Estaba haciendo La broma Básicamente Y ahora se estarán Preguntando Sprint ¿Por qué mierda Me estás contando Todo esto? O sea ¿Por qué me interesa A mí Lo que hacía Un chabón Que subía Troleos En el 2015? Bueno Amigo Para que sepas Pasó el tiempo Pasó el tiempo Y yo ya tenía Confianza con este chabón Ustedes dirán Tipo ¿Por qué no tendría Confianza con alguien Que tiene muchos seguidores? ¿Por qué me va a cagar Alguien que ya tiene Una carrera hecha Que le está yendo bien? No tiene sentido Entonces nada Tenía confianza Y quería solicitar Beneficios De youtuber En un servidor La única manera Que tenía de hacer eso Era a través De los videos Que subía yo A su canal O sea Básicamente Mis videos míos Jugando Que salían en su canal Así nada Yo podía darle Más videos A él Con estos beneficios Porque eran beneficios Para jugar más rápido Y esto que lo otro El punto es Que necesitaba Él necesitaba Mi cuenta de Minecraft Para poder vincularla Con su canal de YouTube Así en este servidor Me daban el rango Era la única manera Que tenían de verificar De qué posta Eras vos El que estaba subiendo Esos videos Entonces nada Le pasé mi cuenta de Minecraft Y gran error Haberle pasado A mi cuenta de Minecraft Amigo Sin darme cuenta Que tenía El mismo mail Y misma contraseña Que mi canal De YouTube Que tonto Nunca me dio el rango Nunca me promocionó Entonces yo empecé A pensar A ver qué podría hacer Para que el chabón Tenga un toque de miedo Y me dé esto Que me pertenece Dentro de todo Tipo Le hice videos Él usó videos míos Me usó Por así decirlo ¿Qué hizo el chabón? Dijo Yo ni en pedo Dejo que este pibe Sprint de 5000 suscriptores Me tire mi canal De 350.000 Yo no le quiero hacer promo Mejor me salgo con la mía Y le borro el canal A la mierda Y entonces no me va a poder Tirar ningún video Ah no Me borro el canal Para que no pueda hacer Lo de la reclamación De copyright Dejándome sin nada En cero De nuevo De un día para otro ¿Qué hijo de puta? Como el orto de ese día Me lo acuerdo Como si hubiera sido ayer Realmente tipo de la nada Me di cuenta Que mi canal no existía Porque me mandaron Me empezaron a mandar Dos tweets Tres tweets Era una banda Ya para ese momento En mis notificaciones De que mi canal no estaba Mi canal no estaba Se habían borrado todos los videos No estaba No estaba No estaba No estaba Amigo ¿Qué hijo de puta? Me dijeron No, mira Esto se borró Desde tu cuenta O sea Lo borró alguien De tu cuenta O lo borraste vos Al canal Así que no se puede Recuperar nada Pero nada Después Pero amigo ¿Cómo? No golpea a sprint Porque El error Que ha hecho Más que nada Era que te haya La misma contraseña Pero es como Un youtuber Super famoso A esta época Le va a pedir La cuenta De Minecraft Para intentar Como para Robar el canal De YouTube Y con el canal De YouTube Lo va a borrar Su canal Solo porque Estaba usando Sus videos Que es como No WTF No tiene ningún sentido Es una Es una Es una banda De todo ese quilombo Al otro día Realmente Al otro día Es como Me chupo Un huevo Al otro día Dije Ya fue Vamos a hacer De nuevo Que pierdo En volver a intentarlo Me creé de nuevo A sprint En este momento Mi canal De sprint Demece Justamente Tiene Sprint Demece Y un Uno Al final En la url Porque ya estaba Sprint Demece Un 17 De agosto Del 2015 Un pelotudo Que hacía troleo Falso No me podía Realmente Cagar Mi sueño De ser Youtuber Amigo O sea Un chabón Que hacía Bromas Falsas A nenes Me quería Arruinar Mi carrera De youtuber Y mi sueño De ser un Creador de contenido No, no, no Ni en pie Arrancó de nuevo Con una mini comunidad Que formé anteriormente En mi antiguo canal Una mini comunidad Realmente me refiero a una mini comunidad 300 seguidores en twitter Que me bancaban hasta morir Boludo Me acuerdo mi primer video Que estaban todos ahí Poniendo Repiola volviste Y eran Cinco comentarios Diciendo Repiola que volviste Que esto que lo otro Pero yo estaba Re contento mal Empecé subiendo videos diarios Así Nunca había subido videos diarios Antes Y dije Ya fue Ahora que arranco de cero De nuevo Vamos a arrancar con todas Subí videos diarios Aumenté la calidad Poco a poco Logré con el paso del tiempo Mis primeros 10.000 suscriptores Que me acuerdo Que mi vieja Me había hecho una torta Por llegar a los 10.000 suscriptores Eso me motivó muchísimo más ¿A dónde subía Minecrafto apenas? Llegué a la meta De 30.000 suscriptores Muy rápido Mucha gente como Reston Ganarias Walkie Spainminecrafter Dead O muchos más Me ayudaban Me invitaban a eventos Yo creo que aquí ya subía Minecraft ¿No? En lo que hacían en sus directos Entonces estaba muy bien La estaba pasando muy bien Y nada Empezó a haber eventos Como UHC Elite Que era un torneo Que organizaba justamente Dead Y esos eventos Me dieron también un impulso a mí Como creador de contenido Ya que podía subir más videos Hablando del tema Participando Yo estaba aquí Donde jugaba con gente Realmente buena Y destacaba un toque Un toque porque no destacaba tanto Había gente muchísimo mejor que yo Pero destacaba Destacaba un poquito Y eso me ayudó Me impulsó bastante en ese momento Para que mi canal siga creciendo En toda esta época Mi canal fue creciendo Bastante Porque jugaba Medianamente bien De a poquito Me fui Disultando Y empezaba ya full Minecraft Ser videos comentados Que antes no hacía Realmente mis videos Hasta los 30.000 suscriptores Eran montajes De yo jugando un jueguito Con música de fondo O sea Lo más aburrido del mundo De a poquito Empecé a hacer videos comentados Dice Dead Pero no Counter Pero creo que no No jugaba con Counter En esta época Quizás lo conocíamos de nombre Pero Dead sí que No me invitaba Dead ornizaba Los watch estos Creo eh Casi me equivoco ¿2017? ¿2017? Hostia Es que en 2017 Ya me había ganado Ya me había Superado El número De suscriptores De YouTube Que yo Paré mi YouTube Español En 2016 Y me paré A 70.000 Y para mí Era una banda Y luego me fui Con la comunidad francesa Y volví luego En 2019 Pero en 2007 Y tener ese mil Era muchísimo Me he dado esto De mi primera Placa De plata De YouTube Que era una locura Amigo Realmente Cuando salió La placa de YouTube Dije Tengo que llegar a esto Era Mi premio Preciado O sea Tenía que llegar No iba a parar De subir videos Hasta no llegar A esa cifra Todo eso Lo que era La comunidad de PPP La cual fue Mi fuente principal De contenido En toda esa etapa Empezó a decaer ¿Por qué empezó a decaer? Sí Salió Fortnite Salió Fortnite Y toda la gente De la comunidad de PPP Que era Oca Realmente en la comunidad de PPP Había bastante gente Que apoyaba los videos Que esto que lo otro Pero creadores de contenido Éramos pocos Se fueron pasando Al Fortnite Un nuevo juego Nuevo juego competitivo Nuevas vibras Nuevas comunidades Estaba explotando todo Entonces todo el mundo Subía cualquier cosa Y tenía Muchas visualizaciones Entonces todo el mundo Todo se fue para ese juego Y nada En ese momento Yo empecé a darme cuenta Que no se podía ya jugar Como antes No estaban mis amigos Con los cuales jugaba antes Empezaba a decaer Todo bastante rápido Y dije Ya fue ¿Por qué me estoy estresando Por esta boludez? Voy a aprovechar Mi último año de la escuela Y ya voy pensando En tener En qué carrera Eso es verdad Muchísimos Que éramos full Minecraft Pues hay muchos Que pasaron a Fortnite Y los demás Muchos paramos Muchos paramos De De hacer contenido Porque ya no había No sé A mí ya no me gustaba Como era La comodidad Los UACC Ya no había hype Para Minecraft Yo me fui Hasta Me fue a la mierda Y gracias Rich Por invitarme a ET1 Porque si no No hubiera vuelto aún Universitaria Voy a estudiar Porque Son decisiones Que ya tenía que empezar A tomar Ya que No iba a vivir de YouTube Aunque Que me haya llegado Los 100.000 suscriptores Esto y lo otro Los ingresos Eran muy bajos Por no decir Nulos Entonces Nada Dije Bueno Voy a dejar YouTube Y me voy a concentrar En tener un último año Yo ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Y ver que Voy a empezar a estudiar Y ahí empezó Mi era En la cual dejé Ausente Todos mis canales de YouTube O sea Subía alguna que otra cosa No sabía que había hecho una pausa Tomando agua Que no tenía ningún tipo de sentido Pero Nada En específico Ya no me lo tomaba Tan en serio Como antes Ya que O sea Me recuerdo Este video Me recuerdo Pero ese He visto donde toma agua Es de tan Es de tan Hacia atrás No tanto ¿No? Bueno Eso se me equivoco No se Me di cuenta Que no podía vivir De la creación Que lo vi Pero creo que era Casi todas las redes Para dedicarme a estudiar Una carrera universitaria Que justo había elegido Una carrera que me gustaba bastante Que era diseño industrial La pasaba re piola Se me ocurrían Se me ocurrían ideas re piolas Y aprendía muchísimas cosas Que después me iban a servir En un futuro Para ser un mejor creador De contenido Porque posta Habían conocimientos De cosas que yo no sabía Que después te sirven Para la vida diaria Y para ser más disciplinado Y para tener una constancia En algo que haces Que me sirvió mucho Realmente me sirvió mucho Ese mismo año Conocí a una persona La cual terminó siendo Mi primera novia Y nada Lo quería agregar acá Porque es realmente algo Que me ocupó Casi todo el año Aparte de estudiar Y nada Después de eso En vacaciones Amigo Te juro que si hago Un Draw My Life Obviamente el principio Es muy diferente Pero hay muchas cosas Demasiadas similares A Spring La puta madre Y también te dio mi primera Mi novia de un año Cuando estaba fuera De YouTube Y luego Volví a YouTube Y ya está A full Y también es lo mismo No entiendo nada En vacaciones Estaba tan al pedo Que retomé YouTube Justo al mismo tiempo Mi amigo Estuvo casi todo el año Aparte de estudiar Y nada Después de eso En vacaciones Estaba tan al pedo Que retomé YouTube Justo al mismo tiempo Mi amigo Oscu Que en ese momento Estaba a full Subiendo videos Esto Lo otro Sería de Minecraft La serie de esto Me invitó A una serie de Minecraft Y dije ¿Por qué no? Ya fue Vamos a jugar Aprovechando ahora Que volví a YouTube Voy a jugar a esta serie De Minecraft Con mi amigo Que es un capo Quiero saber el año De esto Me habían vuelto Las ganas de grabar de nuevo Era hora De mejorar un toque El setup Que para los que no saben Yo había arrancado Desde la típica computadora De oficina Que suelen tener en casa Ahí Que la tenían Mis viejos Y poco a poco Con regalos de cumpleaños Regalos de navidad Alguno que otro Trabajo que hacía No sé Limpiar el auto Lo que sea Fui ahorrando un poco de plata Y no me alcanzaba Igualmente para comprar La computadora Pero le decía a mi vieja No sé Haceme un préstamo Haceme un préstamo Y te juro Que voy a terminar Probando todo Y no terminaba probando todo Pero igualmente Me ayudaban a comprar Algunos periféricos Para ir mejorando La computadora Y fui mejorando Todo el setup Me ayudó bastante El haber empezado A hacer también Un par de videos De apuestas de CSGO Mejorar el setup De una banda Así que ya tenía Un buen setup Tenía todas las pilas Para arrancar Pero hay algo Que no me dejaba avanzar Como creador de contenido En el cual Me dejaba estancado Siempre en el mismo lugar Tenía un techo ¿Cuál era el techo? El no poder streamear Porque no me daba el internet Ya que vivía Realmente al lado del campo Entonces no llegaba Cobertura Me pasó No llegaba cobertura En la confiable Que era subir videos De Minecraft Me quedaba en ese contenido La misma comunidad Y no llegaba nunca A crecer Como creador de contenido Porque el hecho De poder subir Cualquier cosa A tu canal Y que lo vea Todo el mundo Es crecer Como creador de contenido Eso es complicado Es que se me ocurre Hoy en día Como este video Lo puedo subir Y sé que a ustedes Les puede llegar a gustar Como no también Pero que va a tener Un buen recibimiento Re-si-bi-miento Ahí está Perdón la dislexia Que va a tener Un buen recibimiento Ya lo sé No hablo de Staff Series Aún no Muchas gracias Dada toda esta situación Empecé un plan El plan para arrancar A streamear Aunque el internet No me dé Pero ya fue Había que arrancar A streamear Arranqué a streamear Con el internet Más inestable Del mundo Pero igualmente Le metía ganas Probaba Ok a ver Cómo anda el internet Ahora Bueno gente Anda como el orto El internet Voy a aprender más a la noche En YouTube ¿No? Me imagino O en Twitch Para poder hacer un stream Como la gente Pero lo hacía Esperaba hasta las 3 de la mañana Prendía directo Y le metía una banda de ganas Aunque sí Me estresaba bastante El tema del internet Realmente era Estar viendo a cada rato A ver si funcionaba O no funcionaba el stream A ver si se me caía O no se me caía el stream Pero las vacaciones Ya se estaban terminando Y tenía que arrancar A estudiar de nuevo Hasta que De repente Arrancó La cuarentena Arrancó la cuarentena No sabía Qué estaba pasando realmente En que me refugié En seguir haciendo Lo que estaba haciendo Streamear Jugar a los jueguitos Entonces nada Me quedé con esa opción Me distraje bastante Me ayudó mucho En la cuarentena A mí Seguir streameando También arrancó Una serie Que se llamaba Piola Craft Serie la cual Me dio bastante contenido Me dio visibilidad También Así que Fui creando mi comunidad Fui creando mi comunidad A poco En Twitch Piola Uno Uno Que hoy en día Siguen por ahí Un yarao ahí Para los mods Y nada Eso Con una comunidad consolidada Una buena media de viewers Empecé a romperle las bolas A mis viejos A ver si me podía Mudar solo Que era algo Realmente imposible Porque hace tres meses atrás Tres meses Antes de mudarme solo Mi viejo No me dejaban quedarme solo En mi casa Una semana Que se iban de vacaciones O sea Imagínense De no dejarme quedar solo Cuando ellos se iban de vacaciones En mi casa A mudarme solo Era realmente una locura Que de tanto romperle las bolas De mudarme solo Mudarme solo Me tengo que mudar solo Le empecé a insistir A mostrar resultados buenos Y esto y lo otro Terminaron aceptando No sé cómo De sí que aceptaron Y nada Y ahí arrancó La historia De cuando me mudé solo Esta historia Arranca En un monoambiente Pero tenía fibra óptica O sea Era un monoambiente Medio choto Pero a mí Fibra óptica Tenía el internet Que me iba a la velocidad De la luz Vivía comiendo Sándwiches de quesos tostados Y tomando Streameando Como un loco Ya que ahora El internet me iba bien Era aprovechar el momento Y la motivación De estar arrancando Streamear Más La cuarentena Que todavía No había pasado Entonces apareció Bastantes cosas Aparecieron bastantes cosas Estaba fuera ahí Fue algo Revolucionario También en ese momento Me ayudó bastante A crecer como creador De contenido A colaborar Con otros creadores De contenido Empecé a subir Videos diarios En otro canal Llamado Spring Que era anteriormente Mi canal de apuestas Le cambié el nombre Y dije Ya voy a subir Videos diarios De variedad En este canal Empecé a subir Videos diarios Estaba muy enfocado Estaba muy enfocado Pero esto hacía Olvidarme De cosas de la vida Me olvidaba De socializar Con la gente Me olvidaba De salir De mi casa Me despertaba A las 7 de la tarde Para streamear Hasta las 3 de la mañana De las 3 de la mañana Hasta las 8 Pero ¿Qué es el problema En estos Que es el problema De disparate A las 7 de la tarde Está bien Hasta las 3 de la mañana De las 3 de la mañana hasta las 8 de la mañana Preparaba lo del otro día Y así, era un ciclo de vida Todo esto hizo que mi relación Que tenía en ese momento, ya que no le estaba dando La importancia que se merecía, terminara Hostia, aún estaba con su doble Me rompí la rodilla jugando al fútbol Tuve que esperar 2 horas En el piso del fútbol 5 Con la rótula salida del lugar Esperando una ambulancia Me tiraban agua en la cara para que no me desmayaran Fue una experiencia de mierda Y esto, igualmente Después me sirvió de motivación Sí, romperme la rodilla me sirvió de motivación Comencé una racha de contenido Increíble No paraba de estar motivado Y así terminé el 2020 Haciendo un montón de cosas Pero cuando arrancó el 2021 Y Oscu le pintó invitarme a la mansión Heretics Fui, la pasé piola Y un mes después me contactaron Para arrancar mi época En el club de eSports Heretics como creador de contenido En Buenos Aires Los pibes de Heretics tenían una casa Ya no está, ¿no? La casa era una mansión gigante Para crear contenido Que estaba situada en un barrio privado En Buenos Aires, capital Me fui a otra provincia A 400 kilómetros de mi familia Para ir a esa casa A crear contenido Y arrancar una nueva etapa de mi vida En la casa se encontraba Brunanger y Oscu Los cuales fueron mis compañeros de hogar En esa etapa de mi vida También la pasé muy piola Me entiendes hasta en esta parte Porque no hago nada Pero la pasé piola Arranqué a streamear En la casa de Heretics Con una cámara profesional Y así mejorando muchísimo Más mi contenido En Buenos Aires Conocí una banda de gente Ya que casi todos los streamers de Argentina Viven en Buenos Aires Realmente todos Me la pasé yendo de acá para allá Que también no vivía en la capital Sino que vivía un toque más lejos Entonces vivía yendo y viniendo en auto Y a la par de esto No me olvidaba de streamear Ya que estaba muy motivado Con todo lo que estaba pasando en mi vida Que no manejo Amigo, estaba motivado siempre No sé dónde mierda saco la motivación Realmente me rompí la rodilla Y encontré motivación Los días pasaban Allá en Buenos Aires En la casa Heretics Hacía streams No es el baño de Bruno Es que justo coincidió con el baño de Bruno Y todos se fueron con él ¿Quién se fue con qué? No me acuerdo Es que no conocía a Bruno Hacía cosas Muchas boludeces Y me invitaron Por primera vez A un torneo De streamers Era mi primera vez Con el streamers De las grandes ligas Jugando un fucking torneo ¿Qué? Que era nada más ni nada menos Un torneo de Squid Games En Roblox Organizado por el Rubius El cual terminé ganando Y hablé por primera vez Con el Rubius Que era uno de mis máximos Es uno de mis máximos ídolos Así que nada Fue un momento Muy recordado para mí Y lo quería incluir acá Porque nada El Rubius para mí Es un capo mal Pasó el tiempo La casa de Heretics Se disolvió Yo me salí del equipo Ya que una De las razones Por las cuales estaba En Heretics Era básicamente El proyecto De La casa De creadores de contenidos Así que fui por mi cuenta Y en diciembre Me terminé mudando Solo por Puerto Madero Que también es una zona Bastante segura De ahí de Buenos Aires En ese mismo mes Gané La Cosco Army Awards El premio Streamer Revelación Y Streamer Variedad Unos premios Que sigo teniendo ahí Bastante Con bastante aprecio Ya que nada Yo venía Juegos 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 De Twitch Y después de haber participado Y haber ganado un premio En un año Fue una locura Una experiencia Muy piola Arranqué el 2022 Bastante piola Con el torneo De Squid Craft Games Que fue organizado Por Auronplay El cual había 100.000 dólares De premio Va organizado por Auronplay Comanche Perdón Comanche Por no mencionarte Ale 4 Menciono a todos Porque después me guardean Hace poco tuve dos viajes A España Y Amsterdam Los cuales estuvieron Muy buenos Conocí gente muy piola Como Juan Quackity Uai Juan Volví de hop Volví de esos viajes Y ya estaba terminando De reformar mi casa Acá en Santa Fe Un lugar El cual hice Justamente para poder Venir acá Visitar mi familia Mis amigos de toda la vida Y poder seguir Streameando Trabajando ese modo de nuevo departamento allá en buenos aires para también ir a visitar mis amigos allá seguir trabajando allá tener reuniones así que nada tengo ahora tipo un lugar acá un lugar allá son como check points que voy haciendo para poder estar siempre haciendo lo que me gusta que es streamear crear contenidos quiero esto es que te juro checkpoints es una palabra tan adecuada para esto yo quiero hacer un set up en parís un set up en madrid y así puedo bueno eso que empecé a hacer en casa de mi abuela y luego puedes viajar y seguir estimando sin problemas haciendo cosas y olas para ustedes así que nada muchísimas gracias a todos por ver este vídeo espero que les haya gustado mi drama live espero que les haya servido para conocer un poco más de mi vida un poco más de mi historia que realmente es una historia muy corta porque recién estamos arrancando y esto va a continuar recién tengo 22 años tampoco soy tan viejo o si no pero todo si es 22 es como el más joven de todos tweets una resumida para que viviste ya 100 años que god no me esquecieron que 22 se ha hecho todo esto en el pinche sprint y Gracias por ver el video.